En Hotel Luxor brindamos el mejor hospedaje para los diferentes turistas que visitan la localidad. Nos caracterizamos por la atención, seguridad, privacidad, higiene y la limpieza de todos nuestros espacios y habitaciones. Manejamos precios competitivos y corporativos. Somos su mejor opción en el sector, ofreciendo comodidad, un ambiente tranquilo y excelentes desayunos de tipo americano. Opte por la calidad de nuestros servicios.